¿Qué es la solución de la Nación? Es un movimiento muy importante, este acompañamiento desde la Nación hacia la provincia y de ahí a los municipios, que podamos estar teniendo este, diríamos, apoyo para sostener las políticas sociales de los municipios y de la provincia. ¿De qué forma arrancó el municipio de Posadas en el 2020? Bueno, arrancamos muy bien con un balance muy positivo por la gran, diríamos, capacidad de trabajo del empleado municipal que lo ha puesto de manifiesto en este corto tiempo y que a nosotros nos da mucho optimismo, muchas ganas de seguir trabajando con mucha responsabilidad para todos los vecinos.